Los antes y después siempre nos gustan Acabamos de llegar a casa, os voy a enseñar lo que hemos comprado Yo quiero llegar a la zona de baño Vamos a ir de tiendas Porque me he encontrado esta pechita para el baño Yo he sido salvados por la campana, eh En mi mente es súper mono y creo que va un montón con el rollo de la habitación Pensaba que este proyecto iba a ser más rápido Este es el color de la pintura ¡Qué asco! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mirad que ropa llevo, llevo la ropa de la pintura Esta es mi sudadera de pintar Ha salido el sol, está el cielo súper azul esta mañana Así que nos hemos ido otra vez a dar un paseo Hemos estado paseando y hemos vuelto, bueno en el paseo Nos hemos encontrado la típica estantería como de cuarto, de baño, de patio No sé, como de madera clarita, muy mona, de cocina también podría estar En la calle y estaba el señor y ha dicho en plan Cogéisla, no sé cuánto, está ahí para los típicos moldes que dejan en la calle Había colchones, había un montón de cosas Hemos cogido eso y nos lo hemos traído y lo hemos puesto en la terraza Y mi idea es como poner ahí la albahaca Hemos quitado lo que lavé ayer, lo de las hamacas que lo lavé y lo colgué Lo hemos puesto ya encima de la hamaca Y ya está súper contenta con que la terraza no va tomando forma Pero por lo menos ya hay algo ahí Y no sé, es bonito verlas en el césped, ¿verdad? La verdad es que sí, o sea, yo las he visto y ya sé como están chulas, ¿eh? Sí, porque encima el césped es súper grande Y se ve como todo súper verde y esto Entonces como que ahora ya hay algo que tiene como un propósito ya ahí en el césped Os imaginaréis los que sigáis el canal porque tengo el pelo Si ayer lo tenía en el límite, pues hoy sigue en el límite Porque digo, no tiene sentido que me lave el pelo por la noche para hoy poner más pinta Mirad qué barbaridad de fresa Últimamente están buenísimas, se supone que ya es la época de la fresa Tengo que admitir que estoy congelada después de haberme comido eso Así que ahora la parte calentita y mientras estoy viendo un vídeo en YouTube ¿Habéis visto alguna vez una cosa más preciosa que esta? ¿Qué sé dónde se ha colocado el bicho? Ahí está, controlando que Pau está ahí y que yo estoy haciendo cosas por aquí ordenando Ahí nos controlan los dos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por cierto, mis botas de agua no están ahí de decoración En plan casa de campo con lluvia en la de la chimenea Sino que las puse ahí para que se secaran de ayer Ahora me vengo aquí Que bueno, esta solía ser la habitación desastre Ahora es la habitación que todavía no está terminada Voy a enseñar el cuarto de baño Este es un cuarto de baño que nunca se ha limpiado y nunca se ha usado Y hoy le ha llevado el día También es, o sea, está como el hielo tú Básicamente igual es por eso Porque ha estado con la puerta cerrada todo este tiempo Y yo creo que aquí no hay calefacción ni nada Pero bueno, va a ser el cuarto de baño en el que supongo que Kike dejará sus cosas y así Así que mi idea es sacar todo esto Buscarle un espacio O ya veremos lo que hacer Pero pintar estas paredes Teníamos un espejo redondo Y lo vendimos Y ahora me he arrepentido porque lo podíamos haber puesto aquí Habría hecho esto mucho más grande Esto es como que queda ahí un poco penco Pero bueno, realmente invertir en este cuarto de baño es un poco tontería A no ser que, yo que sé Que no sé cuánto tiempo nos vamos a quedar viviendo aquí Entonces me da como un poco de cosas Imagínate si tuviésemos hijos o si alguien usase esta habitación Pues dices sí, venga, se lo ponemos bonito Pero es que para dos semanas que viene alguien Por ahora me voy a centrar en ponerlo un poco más agradable No sé si lo quiero pintar de color o blanco Blanco me parece muy triste Pero pienso, bueno, lo puedo decorar con toallas Mirad, como restan dos toallas en Tijimax De colores me costaron dos dólares Estaban las dos en oferta Dos dólares, las dos Entonces como que le quiero añadir colores Y tener como este cuarto de baño un poco como más divertido Tengo, bueno, luego os enseñaré Cuando termine de pintar Tengo una estantería que viene de Chicago Que nunca hemos colocado Y hoy la voy a pintar, la voy a cambiar Y la quiero poner justo No sé si aquí o aquí Ahora después lo veremos Primero toca la parte fea Que es quitar todo esto de aquí Y pintar Y el cuarto de la entrada Es otro cuarto de baño Que hemos, Pau y yo, hemos hecho No está en los vídeos en el canal Pero sí estaba grabado Lo tengo que pintar hoy también Porque además la pared tiene bastantes conchones De haber arrancado el espejo que había Que venía con la casa Antes de poner el nuestro Así que ese baño Después de hacer este Como tiene menos trabajo Voy a hacer este que es el gordo Y luego nos pasamos al de la entrada Que ese sí que lo usamos Os doy la bienvenida A mi armario De la pintura Estos pequeños botecitos De colorines Que tengo como rosa Rosa más claro Esteja O pichi No sé Tengo 500 rollos de estos De que han ido sobrando Aquí tengo más rodillos Porque los que seguís el canal Ya sabéis que he pintado Toda la casa Toda la cocina Los muebles de la cocina El baño Principal O sea He pintado todo Me falta pintar la terraza Que tengo una idea Lo que pasa es que creo que no la voy a hacer Porque esa pared es de la rugosa Rugosa Tipo Por eso chupa de pintura Y paso de gastarme ese dinero Este de aquí Es la cocina El de baño Y cocina También voy a utilizar Esto Aquí tengo estas bandejitas De pintar Con una tengo Con un pincel Para las esquinas También Esta es la tabla Que os digo Pero no me gusta Para esta habitación Porque ya es como Todo muy frío Como muy gris Blanco Si ahora le pongo esto Es como todavía más frío Entonces pensaba Pintarla en blanco Igual es un poco grande ¿No? Pero por otra parte Es que dentro de mí Tengo la gana De pintar De De colores O sea De pintar la pared De algún color Aunque sea una Pero me repito Como en otro cuarto de baño Pensaba pintarlo entero No sé qué hacer Ya está Con lo que tenemos Vamos a ver lo que hacemos Quiero abrir esta caja de cartón Que es de esa persiana Y poner aquí Mi estación de pintura Un paso muy importante Siempre Mover la pintura Y otro en el que siempre fallo Es No ponerme guantes Así que hoy me voy a poner Así estamos Parece que no Pero mirad la diferencia De un blanco amarillo A un blanco más Limpio Como más higiénico No sé si vosotros Lo podréis ver Igual que yo Pero sí, sí Se ve ahí una tira Y aquí otra Mirad aquí ¿Veis? Que está como guarro Y aquí Limpio Inmaculado Estaba pintando Y he tenido que parar Porque se me ha olvidado Totalmente Este paso Voy a ponerme A poner esto Lo primero Que es un paso que odio No gusta quitarlo Pero odio ponerlo El que hace muy bien esto Es Pau Porque es súper meticuloso En plan lo hace todo Al de ellos Y no le importa tardar un siglo Que tiene mucha más paciencia Que ellos Lo hace súper bien Que llave mancha de pintura Pero es que con los guantes ¿Quién pone guantes? ¿Quién pone eso con guantes? Yo soy súper inmútil con los guantes Vale, ya lo tengo todo con papelito El suelo Eso Le falta esto Por aquí por el suelo también Le voy a dar con esta brocha A lo que viene siendo todo En las esquinas Todo esto ¿Veis qué guarrillo está? ¿Se ve o no se ve? Sí, ¿no? ¿Veis ahí que está como rugosillo? Mirad cómo está Lo hice de encenderla Literal Es que aquí no he limpiado En la vida A mí, ¿qué quieres que te diga? Una capa de pintura Lo arregla todo Así que le voy a dar Todas estas esquinitas A los bordes De estas cositas Y después sigo con el rollo ese Bueno, pues ya está todo pintado No sé si hace un arco aquí Como en color Terracota Me da miedo hacerlo Por si la cago Luego lo tengo que tapar Con blanco Y son muchas capas Y luego por aquí Se ve raro por algunos sitios Porque se está secando Este es el color de la pintura Que es así como un poco Salmón Terracota No llega a ser terracota Lo cual me gusta Porque no es tan oscuro Pero parece muy bonito Hemos cambiado el plan Y voy a quitar el espejo ese Porque literalmente Me he puesto la gorra Porque si no me daba con esto En las paredes Quiero hacer un arco Y poner un espejo como este Cruzar los dedos Para que siga viendo en Tigimax Lo hemos visto toda la vida O sea que tengo la confianza De que pueda estar Y si no pues me llevaré ese Y ahí pondré otra cosa Pero eso Vengo por las herramientas Esto está pegado a la pared Con tornillos Y es tan fácil Como desatornillarlo Y listo No sé si me está dando miedo Este proyecto Pensaba que este proyecto Iba a ser más rápido Y sí Antes de meter mano Tengo que Ya no estoy pensando Ya estoy pensando Es que no me da tiempo No me da tiempo De hecho este se puede poner aquí En plan cabin Pues sí Si están los toquetes ¿Qué es eso? ¿Una pegatina o la garantía? Pues la garantía del espejo Sí, es una pegatina del espejo Que se ha quedado pegada A la paredes O sea, piensa que igual Hay que comprar un espejo Que sea lo suficientemente grande Como para que tape los toquetes Pero Raquel ¿Cuándo quitas el papel? No Eso no es mi responsabilidad O sea, uno no se va a ver Ni por lo que yo ponga ahora Ni cuando ponga lo siguiente El siguiente paso es pintar el arco O sea, una circunferencia Y luego dos rayas hacia abajo Estamos buscando un cordón Para dibujar el arco Y mientras vamos a dejar que se seque Vamos a ir a comer Y a la vuelta me pongo a pintar eso Espero que ese botecillo de pintura Me dé para todo Y si no me da Seguramente tenga que ir a comprar otro O haré mitad y mitad No sé lo que voy a hacer Pero no pienso gastar más dinero Y espero que esté el espejo O sea, esta tarde No sé si antes o después del gimnasio Si con el pelo sucio O con el pelo limpio Vamos a ir de tienda Así que aguantadme Que he pasado un momento de nervios O sea, es que era muy complicado poner Porque dices, pones un cuadro Pero se veía el espejito cuadrado Y al lado un cuadro Todo cuadrado Muy raro La estantería esta La que os he enseñado Que quería pintar Súper ancha Esto es muy estrecho Es como que es awkward Es como que se queda súper raro, ¿vale? Y he pasado un poco de estrés En plan de ¿Por qué no puedo cancelar ya el gimnasio? Entonces era como Quiero acabar esto hoy Porque yo en mi mente Me había organizado Que era un proyecto Que no me iba a quitar el fin de semana Entonces me he empezado a agobiar con Tío, el fin de semana Quiero hacer otras cosas He empezado esto Porque me lo iba a quitar rápido Y he visto que me iba comiendo día No puedo No puedo cancelar Ahora en seore Porque no quiero que me cobren Y porque quiero hacer Lo de porce hoy También me quita tiempo Ir hacia allí Ducharme No sé cuánto Así que bueno Espero poder acabarlo hoy Yo de todas maneras Me voy a poner ahora el turbo Y ya estáis Que muchas veces las cosas Pues eso No salen como planeamos Así que me tengo que adaptar Y listo Tengo este cordón Y voy a cortar Un trocito No muy largo Y voy a atarlo A un Rotulador Sí, esto está Pues mira A ver Está metiquilla A ver Pégalo Pau Es que en el aire No se ven las cosas Es que está mojado Pones aquí Vale, ahora tenemos El círculo hecho Que yo no sé Si vosotros lo podéis ver O no Yo creo que sí se ve Y ahora tenemos que poner Cinta así para abajo Hacemos un intermedio En la retransmisión Del cuarto de baño Pinterest Me estoy comiendo Una galleta De esta de alta Para mayor fin Para los de la península Sin permiso Yo me largo rápido Yo no tengo tiempo De la nerviosa Que estoy por el baño No tengo ni hambre Están los English muffin estos Y hay dos O sea que es una señal Del destino Que hay que comérselo Hay medio aguacate Señal del destino también Hay huevos Estás el destino Diciéndonos que tenemos Que comer English muffin Y hay tomate ¿Y hay rocula? El destino creo que dice que sí Fenomenal Los metros microondas Y este es mi sándwich Mirad que buena pinta Me encanta esto Para comer Para desayunar Para cenar Cualquier momento me va bien No es que necesite más nervios Pero sí que necesito el sabor Así que me voy a hacer un café Vamos a dibujar ahora las líneas Tapao midiendo Y haciendo los puntitos Mientras yo lo grabo En mi mente es súper mono Y creo que va un montón Con el rollo de la habitación Bueno también con la habitación Que yo tengo en mi cabeza Porque no está grabada Ojalá quede bien Estoy bastante nerviosa Sobre todo porque la circunferencia Aunque estaba Ahora el lápiz Bien dibujada El trazo lo voy a hacer con pincel Yo a mano No voy a poner Para la circunferencia Voy a coger Uno de estos pincelitos pequeños Para hacer los filos Y voy a ir Pues un poco Viendo sobre la mano Por ahora voy a dejar La pintura aquí Y aquí voy a poner Mis nuevas herramientas De trabajo Me voy a poner esto Para estar cómoda Aquí arriba Voy a poner esto También aquí Y voy a empezar Con este pincelito El color es precioso O sea del color No tengo ninguna duda Tengo mal pulso Uff Tengo mal pulso Han pasado como 40 minutos Y ya la tengo Y me encanta Os prometo que me flipa Estoy desde chica Porque Se seque Para ver si lo he pintado bien Son las dos y media Tengo clase a las 4 y cuarto Igual me da tiempo Ir a Target Igual ordeno un poco La habitación Y después nos vamos A la tienda Voy a sacar esto A secar aquí A la puerta Ya se está poniendo Otra vez el cielo feo Mirad que bonitas Las hamacas Ya están secas del todo Ahora se ha cancelado ¿Verdad? Sí Si algo se ha cambiado Puedes recibir un mensaje O un phone call Ok Gracias Ok Adiós 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 Esto ha sido salvados Por la campana Saludados por la campana Estaba saliendo de casa Y digo Pau Tío Sale y me dice ¿Pero dónde vas? Digo Me voy a Tijimax Que tengo una hora Y voy a Tijimax Y a Target Está casi para llover O sea Está el cielo negro Bueno de hecho Creo que a vosotros Os lo he enseñado ¿O no? Ah Os lo he enseñado antes Cuando salió al patio Para ver tormentas Según esto O sea Está el cielo Negro No entiendo Esos nubarrones de ahí Son tormentas 100% Total Que me dice Pau Eh No vas a ir ahora En serio Y te lo van a cancelar Y estaba ya saliendo de casa Y yo ¿Tú crees? Digo Porque no me voy a ir Con estos nervios Tengo que ir Tengo que volver Tengo que cambiarme Tengo que ir Digo Yo no voy a ir así Total Que he entrado He llamado Y he puesto la cámara ya En lo último que me estaba diciendo Que for now Por ahora Está cancelada O sea que creo Que no voy a salir ahora Voy a ducharme Me quito esto porfa Que estoy agobiada De verme así Ya no tengo que hacer más pintura Y nos vamos al plan divertido Que es Coger unas toallas Buscar el espejo Y alguna plantita Que creo que la voy a poner de plástico Porque ese cuarto de baño Es que no se va a entrar Me estoy dando La carrera De tener este cuarto de baño preparado Quique Por cierto Ya os he dicho Quien viene Viene Quique Y estamos emocionados Pues eso Me estoy dando la carrera De tenerle todo mono Y tenerle todo Que esté agradable Que esté a gusto Y su habitación Y todo Salvada por la campa Ya me he preparado Tengo el pelo Que me lo he secado Y todo Porque se ha puesto A llover Y adivinad que Me tengo que volver A poner la gorra Pero bueno Ahora ya es como Con otro aspecto Llego pelo suelto Ese año Que está lloviendo Pero bueno Eso no nos va a parar Vámonos Mi idea es Ir a Tigimax Quiero llegar a Homewoods También porque está cerca En la misma plaza Está Target Y Target quiero ir Cien por tiempo Porque quiero comprar Unas toallas Lo bueno de haber vivido En Seattle Es que uno lleva El coche preparado Mirad De la sección De dólares De Target Lo que me he encontrado Esta pechita Para el baño O esto Para poner la toalla También 5 dólares Me parecen monísimos Y esta plantita Por 3 dólares Están estos espejitos También súper monos A mí me ha parecido Muy mono Lo que pasa es que Se nota más que es de plástico ¿No? Vuelve a estar la cesta Que yo tenía En el otro cuarto de baño La voy a coger 100% Cuesta 5 dólares Y me parece que hace el apaño Aquí me acerco A la zona de decoración De Target Que tiene cosas preciosas Dejadme en los comentarios Si os interesa Imagen este vídeo Que es del baño Me vengo un día de excursión Y vemos todo lo que tienen Porque de verdad Tienen cosas súper bonitas Ahora vamos a centrarnos En lo que venimos Yo quiero llegar A la zona de baño Mirad esto Qué bonito O este Encima del bate Me parece súper chulo también He ido a la zona De los espejos A ver si había alguno Y mirad el que hay Justo este es el que Nosotros teníamos Y vendimos Porque no sabemos Dónde ponerlo Que no hubiese ido Fenomenal ahí Y bueno Ya no hay ninguno más Así para encima Este me parece muy mono De maderita Pero son de pie largo Así que estos no nos sirven Mirad estas cestas También qué bonitas Estaban de 8 A 5 y medio Mirad aquí está Todo lo de baño Pero voy a ir directo A las toallas Porque ahí están Los dos colores Que quiero Me encantan Y mirad qué poquitas quedan Más mal que venido Estos dos colores Me encantan juntos Me parece que es total Matcha Súper bonito Por cierto He ido a recoger A estos dos señoritos Vamos a coger gel Aquí están las plantas De plástico Quiero ponerlas de plástico Para no complicarme Y estoy entre estas dos Esta Que tiene así el rollo Como un poco más No sé Y esta como más alta Me gustan las dos Deberíamos comprarlo Nada más que por plantar Algo Dío Feísimo Pero Tienen mucha gracia Junto Este a mí me gusta Aquí están los espejos Mirad Aquí está el nuestro Pero yo no lo quiero dorado Lo quiero negro Ahora no hay negro Acabamos de llegar a casa Os voy a enseñar Lo que hemos comprado Primero las toallas estas No hemos encontrado el espejo O sea Estaba el mismo espejo Pero estaba en plateado Que no nos gustaba Y en dorado Y en dorado ya tenemos este Que tampoco nos convencía mucho En la entrada Entonces hemos dicho Bueno ponemos ese allí Y en la entrada Ya veremos como lo arreglamos Lo que sí he cogido Es esta monadita de vaso Para meter flores He cogido esta plantita Por tres dólares Que me parece como muy mona Para el baño Y quitamos lo del toallero Y ponemos esto Y se cuelgan ahí las toallas En esa pared ¿Qué te parece? Mucho más mono Lo he cogido otra vez Esta cestita Esto Que Pau ya sabía que me gustaba Porque lo tenía súper fichado Ya de Seattle Me parecía súper mono Así que bueno Vamos a ir a colgar El espejo A colgar Las estanterías A poner cuatro cosillas Y mañana por la mañana Con la luz del día Os grabaré el before and up Bueno el before ya lo he grabado Pero el after Que se vea con la luz del día Que se vea bonito Y a ver qué tal queda Así que lo hemos puesto bien tío Mira Aquí está perfecto Ya hemos conseguido quitar esto Ahora nos queda esta parte Estábamos entre poner Dos estanterías O una estantería Y esto Rollo con La toalla Así Para secarse las manos Y creemos que es mucho más práctico Porque ahí no cabe toalla No hay toallero Por ningún sitio Y ponerlo aquí Es como si fuese un poco Pues el del papel del váter ¿No? Como raro Aquí es como que Te lavas las manos ahí Y lo coges aquí Creemos que vamos a hacer esto A ver No Ni a casi cohecho Que sí que ha sido casi cohecho Pero mirad Perfecto nivelado Qué bueno queda esto Con Con las formas así Estoy enamorada Me encanta Está acentrado Al menos Son las 9 menos 20 de la noche Y os voy a enseñar Cómo está ahora mismo El cuarto de baño Literal Voy a cerrar la puerta Porque siendo la hora que es Ya me quiero olvidar Del día de hoy Me quiero olvidar Del cuarto de baño O con la vista mañana Cuando dije Voy a hacer este baño Y luego me paso El de la entrada Bueno pues el de la entrada No me ha dado tiempo Ni a pasar A hacer pipí Porque es que Esto me ha llevado todo el día Yo no sé cómo ha sido Luego también Entre la lluvia Las tiendas No sé Cómo es que nos hemos liado Ir al súper para coger cena Total Que ahora mismo Es solamente quiero eso Ya estoy duchada Me quiero quitar el chándal Me quiero poner el pijama Aguantad un ratillo más Porque mientras yo me voy a cenar Vosotros vais a ver El antes y el después O sea vais a ir al futuro Vais a ver mañana Cómo ya estará El cuarto de baño Con la luz del día Todo decoradito Todo mono Así que Nada Eso Me voy a ponerme el pijama Y a prepararme a cenar Este es el estado actual Está todo bastante Un poco manga por hombro Ahí ya hemos puesto la pecha Pero ahí hay Cosas En el suelo hay Tropecientas historias Pero Voy a apagar aquí la luz Y voy a cerrar aquí la puerta Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!